Oh no Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde Como con un beso me respondes Solo te importa que te tratara bien Tu de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Yo que no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Como te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tu llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba Por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada Todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano En la noche no siento frío Sin ti las horas se pasan Pero con días vacíos Como en Marbella Las olas tú estabas bella y ya sola Si yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca Cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa Pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Tú de 19 y yo de 23 Cuando de ti me enamore Tú de 19 y yo de 23 Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que te ilusiones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Tú de 19 y yo de 23 Cuando de ti me enamore Tú de 19 y yo de 23 Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tu y esta canción Recuérdame Lecce 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 Lecce